Ataba con mi novia de ahí atrás, por favor, avisar otro... ¡Luca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está tranquila, está tranquila! ¡Oje! Desde aquí no se abre por... ¿Tú me recibes? ¿Tú me recibes? Perdón. Estoy abriendo la radio. La foto de la puta radio, si cambia de peteche, coño. ¡Adelante, cambio! Eh... ¿Me recibe Suazo? ¡Adelante, cambio! ¡Un pico, cinco! ¿Dónde está? ¿Cómo es el médico? Aquí, en la escalera, en la calle, una parte de arriba, teniendo compañeros. Recibido, recibido. Aquí, Alfa, dame, cambio. Y creo que el ingenio, el binomio ingenio de explosivos esté atento... ...de los refuerzos de enemigos que vienen por el puente, cambio. ¿Pueso tú no interesa? Es al entrado, o sea, Alfa, ¿cómo? ¡Adelante, también! ¡Un pico, nueve o abatido, cambio! ¡Obido! Recibido, le informo, le adelanto a toda la mañana que es posible que hayan colocado los explosivos en un puente distinto al que había que colocarlos. Precaución. Súper, ¿estamos? Dime dónde andas. Estoy en el balcón, que controla la puerta principal. Tengo un herido, lo estoy metiendo dentro. Vale, pues llevarlo al médico. Interrogo posición del cuerpo. Roco, estás aquí fatal, ¿eh? Ya, me lo voy a llevar. Pero es que se me mueve. Dentro del edificio, la habitación de la cabeza de serpiente. Vale. ¿Dónde está? Roco, te lo metes dentro, abajo, ¿vale? A la habitación donde está Basadam. ¿Y dónde? ¿La primera o la segunda? Entrando, ahí hay un herido. Hay un herido ya. ¡Hostia puta! ¿Dónde está Basadam? ¿Quién coño? Arriba, arriba, arriba. ¿Arriba, arriba? ¿Arriba? Arriba, joder. Me he caído por las putas el hueco, coño. ¡Dios santo! Zúper, revisa que todos lleven la radio bien. ¿Pero un para Alfa? Interrogo estado, cambio. Aquí Alfa, estamos amarillos en la casa y los que están en Alfa 2, están verdes, cambio. De Jackpot tenemos varios componentes caídos. Estamos curando, manteniendo perímetro. No hace falta ventaja. Para toda la malla. Y curras.